¿Qué es la Semana Santa? Somos comprensivos, pero todo tiene un límite. Los malillenses podemos entender que haya cancelaciones por razones meteorológicas, porque, como siempre decimos, lo primero es la seguridad. Podemos entender que haya cancelaciones por razones técnicas, por averías técnicas de los aviones. Pero lo que no es entendible bajo ningún concepto es que haya cancelaciones por cuestiones de gestión. El caso que ocurrió el pasado viernes en nuestra propia ciudad. O sea, es incomprensible que llegue un avión de Madrid a Melilla, en el que la propia compañía debe tener los cuadrantes de las azafatas cuando empieza su turno y cuando terminan. Por tanto, cuando sale el avión desde Madrid ya conocen previamente que en el momento que aterricen en Melilla el turno de esas azafatas ha terminado y, por tanto, tienen que suplir las otras dos azafatas o azafatos. Y no es entendible cómo ese vuelo que despega de Madrid no viene con dos azafatas o azafatos que suplan a las que van a terminar su turno. No se entiende. Es un tema de gestión. No se entiende. ¿Qué ocurrió? Llegó el vuelo a Melilla, las azafatas que estaban en ese vuelo terminaron su turno y el avión no pudo despegar porque no había azafatas para hacer el vuelo. Eso es inadmisible. Pero al margen de estos errores en la gestión, en la propia gestión, que son, como digo, inadmisibles, cuando hay causas meteorológicas lo que es necesario es que la compañía aérea ponga los vuelos que sean necesarios para que en el momento que esas razones meteorológicas cambien, mejoren, pues haya aviones suficientes disponibles para poder dar servicio a las personas que se encuentran en tierra en esos momentos. Y en el momento que hay también problemas de averías técnicas, lo que pedimos y lo que debe ser es que en menos de dos horas estén en Melilla los técnicos y las piezas necesarias para poder resolver esas averías. Y no que se demoren uno, dos, tres días o más días. Eso es lo razonable. Y es lo que se debe exigir a la compañía que presta ese servicio en nuestra ciudad. Y al margen de estas cuestiones, razones meteorológicas, técnicas o, por lo mal, de gestión, lo que pedimos desde el Gobierno, lo que exigimos desde el Gobierno de la ciudad es que el trato que reciban los pasajeros en tierra sea el mejor posible. Porque si ese pasajero pierde un vuelo por una cancelación o un problema meteorológico o técnico, lo mínimo que se le puede dar y lo mínimo que se le puede dar y ofrecer a ese pasajero es un servicio de calidad. Y lo que es inadmisible es lo que ha ocurrido en determinados aeropuertos peninsulares, en el que a jóvenes universitarios le posponían la llegada a Melilla para dos días después y, sin embargo, le estaban ofreciendo tan solo un día de hotel. Es inadmisible ese servicio. Y tuvieron esos jóvenes que insistir, protestar de manera irada para que, al final, esos derechos fuesen respetados. Es inadmisible. O sea, lo mínimo que se puede ofrecer es ese servicio de atención de calidad a los pasajeros que están padeciendo esa incidencia de retrasos o cancelaciones de vuelos. Son los mínimos que se puede pedir y es lo que exigimos a la compañía aérea que se respete. Pedimos que se respeten en su totalidad todos los derechos que tienen como pasajeros y no lo que ocurre habitualmente. Los pasajeros, cuando hay un retraso de más de dos horas o hay una cancelación, además de tener el derecho a que se reubiquen en otros vuelos, tienen también derecho a una indemnización. Si los trayectos son inferiores a 1.500 kilómetros, tienen derecho a una indemnización de 250 euros. Y si es más de 1.500 kilómetros, tienen una indemnización de más de 400 euros. ¿Y qué ocurre habitualmente? Que cuando ese pasajero se mete en la página web de Iberia, rellena el formulario para reclamar esa indemnización, por defecto aparece un correo electrónico, como digo, aparece por defecto una contestación por defecto en el que lamentan las molestias que hayan podido ocasionar y despachan a los usuarios de esa manera. Lamentamos las molestias que se hayan podido ocasionar, esperemos que no vuelva a ocurrir y se olvidan de la indemnización. Y los usuarios tienen que volver a reclamar una, dos y hasta tres veces para recibir esa indemnización. No hay derecho a eso. En el momento en que se reclama una indemnización a la que tiene derecho el pasajero, esa indemnización debe abonarse inmediatamente en la cuenta del pasajero. Y como vemos desde el Gobierno de la ciudad que están ocurriendo numerosas incidencias en cuanto al respeto de los derechos de estos pasajeros, les digo que ponemos a disposición los servicios de consumo de la ciudad autónoma de Melilla para atenderles en todas las dudas que puedan tener y en todas las acciones que quieran emprender. En el teléfono 952-976251 y en las oficinas situadas en carretera Alfonso 12, número 52, en los bajos de la urbanización de Lo Bueno. Ponemos a disposición los servicios de consumo de la ciudad autónoma de Melilla para todos los melillenses, para los foráneos que estén también en nuestra ciudad y que hayan padecido este tipo de incidencias, para asesorarles en todo lo que sea necesario y exigir que se cumplan los derechos que tienen como pasajeros. Tenemos que poner solución a todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad en cuanto a la conectividad, en este caso conectividad aérea. Y por eso desde el Gobierno de la ciudad vamos a pedir que Melilla cuente con una base permanente de la compañía Air Nostrum en el aeropuerto de Melilla. Una base permanente que cuente con aviones de reserva para poder atender las incidencias que puedan suceder, con la tripulación también de reserva necesaria para atender esas posibles incidencias y al mismo tiempo que esa base permanente cuente con los técnicos y mecánicos necesarios para poder resolver cualquier avería técnica que se produzca en nuestra ciudad o que se pueda producir en otros aeropuertos y que esos técnicos se desplacen desde Melilla a Málaga o a otros aeropuertos que operen con Air Nostrum y que se reciba ese servicio técnico. Pero que la base esté en Melilla porque el avión para los Melillenses es fundamental. En nuestro tren de alta velocidad son nuestras autovías y son nuestras autopistas y, por tanto, tenemos que tener las mejores condiciones para que se pueda operar con todas las garantías desde nuestra ciudad. Es fundamental. Cuando en la península una persona que va a coger un vuelo tiene alguna incidencia, tiene alternativas. Tiene de poder coger su propio vehículo y desplazarse por cualquier sitio de la península, coger un autobús, coger un tren, coger el AVE. Hay distintas alternativas. Aquí no tenemos nada más que el avión o el barco. Y, por tanto, una manera de resolver los problemas que hay cuando hay condiciones meteorológicas adversas o problemas técnicos es tener una base permanente en nuestra ciudad que dé respuesta inmediata a estas incidencias a las que hago referencia. Y esa es la petición que vamos a hacer porque entendemos que con ello resolveríamos en gran medida los problemas que los melillenses y las personas que quieren venir a Melilla padecen en numerosas ocasiones. ¿Esa petición se la haría en el Ministerio de Trabajo? No se la vamos a hacer directamente llegar a la compañía Aernostrum que es la que opera en nuestra ciudad. Y, por supuesto, hay que insistir en esa petición que desde el Gobierno de la ciudad se ha hecho llegar al ministro de declarar la obligación del servicio público de las líneas de Málaga y Madrid. Porque, claro, estamos padeciendo este déficit de servicio con el añadido de que nos están friendo con el precio del transporte en las líneas Málaga y Madrid. O sea, estamos viendo ejemplos de precios que son totalmente desorbitados. Es que vienen personas que dicen oye, ¿es que he pagado más de 1.000 euros por un billete Madrid-Melilla-Melilla-Madrid? Es que es inadmisible. Es que el melillense cuando paga 300 euros por un billete Melilla-Madrid-Melilla está pagando 1.200 euros. 1.200 euros está costando el billete. Es que es inasumible. El precio que estamos pagando melillenses y peninsulares o extranjeros por venir a Melilla o por salir de Melilla es totalmente desproporcionado. Es inadmisible. Si a esto le sumamos déficit en el servicio, hay que poner solución a esto. Como digo, por un lado, con esa base permanente en Melilla y, por otro lado, con esa declaración de obligación del servicio público de las líneas de Málaga y Madrid que garantice unas rutas mínimas, un número de rutas mínimas y un precio máximo. Y así evitaremos lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra ciudad. ¡Gracias por ver el video!